Hola que tal mi gente, a la edad divertida de Android, espero que hayan pasado un buen sábado en esta oportunidad tendrás el privilegio de usar ya las aplicaciones multimedia del conocido terminal Xperia Z3 ahora tendremos la oportunidad de usar ya esas aplicaciones en nuestro Android entonces, sin muchas palabras, no despegue los ojos a la pantalla y sígueme ¿Cómo sería en ruso entonces? ¡Ita! ¡Nachinión! ¡Palleja le drucia! ¡Paka, paka, paka! Se sabe que una de las mejores cosas de Sony y más que hablar del Sony Xperia Z3 son las aplicaciones multimedia propias de la compañía que ya vienen ya preinstaladas, de esta manera podremos sacar más punto a nuestro móvil y distinguirnos de los demás ya que gracias a un desarrollador con el nick Maha Developer ha podido conseguir extraer las aplicaciones multimedia del Xperia Z3 en donde ya podemos disfrutar en todo su esplendor lo más importante es que estas aplicaciones no requieren permisos root y pueden ser ejecutados desde un Android 4.4.4 KitKat y más arriba pero posiblemente funcionen en Android 4.3 Jelly Bean eso ya es cuestión que lo pruebe, deje en comentarios debajo del video como pueden saber aquí vamos a ver un gestor de archivos y aquí está, como pueden saber aquí está, lo tengo ya el formato en WinRAR Sony Media Apps Android 2015 una vez que entonces que descomprimamos nos va a abrir esta carpeta Sony Media Apps y en ella van a estar todas las aplicaciones multimedia del Sony Xperia Z3 como pueden observar son 9 aplicaciones multimedia en la cual yo ya lo tengo instalado y todas, déjeme decirle que todas trabajan 100% muy 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 bien como pueden saber aquí tenemos para poder ver nuestras fotos, ver nuestras películas identificar la música, identificar los programas de televisión poder escuchar música, poder ver todas las aplicaciones, los juegos que están de moda y a la vez también poder editar nuestras fotografías como pueden observar también entonces tenemos aquí el audio record para poder así grabar nuestra voz entonces vamos a abrirle el álbum de esta manera se nos va a proporcionar en su gran resplendor como pueden observar aquí podemos ver todas nuestras fotografías a la vez si apretamos aquí nos da una barra lateral en donde vamos a poder ver diferente tipo de casillas en la cual si vamos aquí a carpetas lo va a distribuir en carpetas y a la vez también lo podemos ver en lugares este es con respecto al álbum de esta manera entonces nosotros podemos visualizar nuestras fotografías es muy chula entonces vamos a la siguiente aplicación que es el audio record este audio record nos va a permitir grabar la voz y de esta manera entonces se hace su representación audio record solamente aquí podemos aplastar el botón rojo para que así se pueda grabar nuestra voz como pueden observar aquí tenemos diferentes tipos de casillas función superior, música superior, música estándar de voz y música básica de voz aprendemos en ella y vamos a hablar entonces ahorita no puedo grabar la voz ya que estoy utilizando el audio que estoy grabando la pantalla del dispositivo pero en si esta aplicación se trabaja al 100% entonces vamonos a la siguiente aplicación móvil creator esta aplicación en si nos va a permitir poder editar nuestros videos como puede decir aquí captura cada momento inolvidable con la cámara segundo móvil creator crea automáticamente películas con las fotos y videos que hace reciba una notificación cuando la película esté preparada eso quiere decir que próximamente ya estará accesible de esta manera tenemos que esperar un par de días de esta manera automáticamente le va a dar una notificación que solamente el sistema automáticamente va a redactar sus fotografías y videos y poniéndole así en una película siguiente aplicación entonces vamos a ver aquí las películas esta aplicación nos va a permitir ver solamente los videos que hemos grabado o los video clips que tenemos archivados en nuestro dispositivo como pueden observar aquí está el video de Romeo Santos la última canción de yo también con Mark Anthony y en la parte inferior se va a ver los siguientes videos que tenemos archivados en nuestro dispositivo si nos vamos aquí vamos a encontrar también una barra lateral en donde lo podemos archivar por carpetas o a la vez también podemos sacar ya un video desde la misma cámara de esta manera entonces si queremos por ejemplo abrir otro video por ejemplo de Shakira hacemos clic en ella y de esta manera se va a reproducir el video y en la parte inferior si este video es muy oficial se va a mostrar la información de dicho video regresamos atrás y automáticamente regresamos el video se va a reproducir pero no va a reproducir el sonido solamente va a reproducir la imagen más no el sonido esto es con respecto a la aplicación de para ver películas entonces nos vamos al siguiente y aquí vamos a tener dos tipos para poder así reconocer nuestra música y el otro vamos a poder reconocer nuestro programa favorito desde la televisión solamente ejecutamos esta aplicación de esta manera esta aplicación va a reconocer la música que está tocando ahora por X motivo si ustedes no saben como se llama la música solamente esta aplicación mediante los sonidos y las letras automáticamente esta aplicación va a buscarlo y le va a decir que nombre y que cantante lo canta esta aplicación es muy interesante la cual trabaja con una conexión wifi y lo mismo es con esta aplicación de TryAD TV esta aplicación también te permite poder saber que programas estás mirando si por X motivo no sabes como se llama el canal solamente aprietas en ella y automáticamente esta aplicación va a detectar que programas estás mirando lamentablemente no puede captar programas de América Latina solamente está por el momento captando programas de España y de otros países sigamos entonces con la siguiente aplicación que es el Wallman este Wallman si me parece muy bonito el interfaz es muy muy precioso como pueden observar en la parte lateral tenemos diferente tipo de carpetas lo cual lo podemos interpretar como álbumes, canciones, carpetas y a la vez también poder añadir una lista de reproducciones como pueden observar de esta manera se muestra toda la música que yo tengo en mi dispositivo le hacemos clic en ella y entonces va a reproducir la música y aquí está, yo soy amante de la bachata y cuando volverás de esta manera podemos deslizar de un lado a otro y de esta manera podemos ir cambiando nuestra música ahí está una música rusa de esta manera deslizamos y a la vez también lo podemos ejecutar mediante carpetas como pueden observar si ustedes tienen una carpeta pura música de rock lo pueden distribuir de esta manera podemos ver en álbumes, en canciones o a la vez también en intérpretes de esta manera también está en sí, este reproductor de música está muy chula la cual se los recomiendo y de esta manera está muy ordenada todas las canciones, los árboles y muchas cosas más reproducimos entonces todo lo que tenemos aquí de esta manera se nos va a representar hacemos pausa y vamos a la siguiente aplicación que viene a ser el What New este What New nos va a permitir ver todas las novedades que hay en sí con respecto a la tecnología y los videojuegos como pueden observar aquí nos va a representar todas las novedades las aplicaciones que van saliendo o van sacando a los desarrolladores y a la vez también vamos a encontrar aplicaciones para nuestro juego de PCP4 como pueden observar aquí las últimas novedades de juegos que ha salido para el PCP4 de esta manera también se divide en dos partes juegos y aplicaciones y a la vez solamente exclusivamente juegos de Playstation entonces de esta manera por ejemplo si queremos por ejemplo bajar esta aplicación hacemos clic en ella nos va a dar un poco de información al respecto de esta aplicación y nos vamos donde dice obtener nos va a redireccionar a la tienda de Google Play de esta manera desde la tienda de Google Play lo podemos descargar dicha aplicación y así poder así buscar las siguientes aplicaciones o juegos que queramos pero en sí como pueden observar el interface muy llamativo es muy interesante de esta manera se nos relaja la vista ¿no? de esta manera como pueden se va a poder utilizar vamos a encontrar recomendaciones para ti como Viper, WhatsApp, el Spati Music, el Beka Contacte que es una red social rusa la cual es muy interesante lo recomiendo que ustedes bajen para que ustedes lo puedan tener y vean que es mejor que el Facebook de esta manera entonces ustedes pueden ver toda la información y con respecto a la siguiente aplicación entonces pasamos con el boceto el boceto es una aplicación muy interesante la cual te permite editar un poco la fotografía pero incluso también te puede añadir etiquetas la cual es muy interesante por ejemplo como pueden saber aquí en la barra lateral tenemos diferentes opciones lo podemos sincronizar con una cuenta de Gmail o otra vez lo podemos sincronizar con su cuenta de Facebook en esta vez entonces lo hacemos aquí donde está un signo más la presionamos en ella y se nos va a abrir dos opciones uno para poder sacar la fotografía que ya tenemos en nuestro dispositivo o sacar una fotografía entonces vamos a darle como nuevo y vamos a darle podemos darle vertical o paisado vamos a darle vertical de esta manera entonces podemos jugar y aquí como pueden saber en la parte superior tenemos diferentes tipos de casillas en la cual nos va a permitir añadir por ejemplo etiquetas hacemos clic aquí y podemos bajarlo simplemente sin costo alguno yo he bajado algunas etiquetas como año nuevo voy a bajar por ejemplo esto de corazones hago clic donde dice descargar paquetes y automáticamente se va a descargar está pesando 2,26 MB y de esta manera ustedes pueden bajar las siguientes etiquetas que a ustedes más les agrade vamos a bajar por ejemplo partes de robots descargamos y listo realizamos atrás entonces de esta manera como pueden saber aquí están los robots las etiquetas que hemos descargado hace poco y de esta manera se nos va a representar si queremos por ejemplo aquí un conejo lo podemos maximizar o minimizar le damos en ok entendido y también le podemos añadir una letra por ejemplo andro y grano listo vamos aquí lo cambiamos de color a un color podemos en negrita le damos ok y listo vamos a cambiarle por ejemplo de esta manera como pueden saber tenemos diferentes funciones y aquí vamos a escribir hola a la vez si ustedes quieren poner una fotografía entonces añadir una imagen vamos a añadir una imagen cualquiera que tenemos en nuestro dispositivo y aquí está como pueden saber la imagen lo podemos engrandar lo podemos voltear a 360 grados dependiendo del criterio suyo le damos en ok de esta manera podemos insertar por ejemplo la boca aquí y de esta manera así ustedes pueden editar añadiendo más etiquetas como pueden saber las etiquetas son completamente gratis de esta manera trabaja esta aplicación que es también muy buena en si las nuevas aplicaciones multimedia son muy recomendables para que ustedes no tengan envidia a lo que tienen el Xperia Z3 de esta manera ustedes puedan disfrutar todas las aplicaciones multimedia únicas que están en el Xperia Z3 ahora lo pueden disfrutar en cualquier teléfono Android tengan en cuenta que estas aplicaciones trabajan Android 4.4 KitKat pero también puede ser funcionable en Android 4.3 Jelly Bean es cuestión que lo prueben y dejen su comentario que tal si le funcionó o no en la versión de Jelly Bean en otras palabras entonces en si este es el paquete si ustedes quieren dejen su correo electrónico que yo con mucho gusto le enviaría como ustedes ya saben sigan en mis redes sociales como Facebook, Google Plus y a la vez también en Twitter y si es posible compartan este video de esta manera ustedes me ayudarán a poder ser más conocido entonces sin muchas palabras suscríbanse a mi canal denle manito arriba y conmigo será hasta la próxima como se digan los oficienes para acá, oficienes para hacer daña y dos, con la bestrecha y dulcea ¡paca, paca, paca, paca!